Rosy Mercado se convirtió este domingo en la nueva dirigente del sindicato de burócratas sección Tecate. Luego de una cerrada elección, la banderada de la planilla Guinda logró conseguir la dirigencia con 26 votos de diferencia respecto a la competidora de la planilla amarilla de Ilicorro. En entrevista, la hoy dirigente sindical expresó que recibe un sindicato lastimado, sin embargo comentó que el equipo que la respalda está preparada para hacer un cambio en beneficio de los agremiados. ¿Cómo recibo? Recibo un sindicato pues un poquito lastimado, digámoslo así, un poquito lastimado, pero yo creo que las personas que venimos en este nuevo comité traemos el cariño, el amor y la pasión a nuestro sindicato para sacarlo adelante. Indicó que entre sus prioridades está el dignificar la labor del burócrata, estrechar la relación entre el trabajador y el patrón, mejorar las condiciones de trabajo para el agremiado y hacerle ver a la ciudadanía que el trabajador es un buen elemento dentro de la administración pública. Mis principales objetivos son, entre otras cosas, regresarle un poquito la dignidad al compañero de base sindicalizado. Somos empleados, somos trabajadores y pues lo que nosotros queremos de aquí en adelante es que la ciudadanía también vea que en realidad somos buenos elementos. Ese es nuestro principal objetivo. Y de ahí, pues buscar el bienestar, el bienestar del trabajador y tener la buena relación entre lo que es el gobierno y el trabajador para poder salir adelante con todos los temas que corresponden a los trabajadores. Referente a los señalamientos y denuncia penal interpuesta por agremiados sobre presuntos desvíos cometidos por dirigentes pasados, Rosy Mercado manifestó que no será indiferente sobre el tema. En cuestiones de finanzas hay una comisión. De hecho, yo tengo ya programada una reunión para los compañeros de la comisión. Vamos a platicar al respecto. Van a decirme ellos cómo está ahorita lo que es la denuncia. Vamos a ver cómo va ese tema y pues ahora sí que por los sindicalizados le vamos a dar seguimiento a ese tema. Por último, resaltó que la clave de su administración sindical será el trabajo conjunto para poder, dijo, rescatar a esta organización. Nosotros en su momento buscamos el llegar, el llegar por el cariño que le tenemos al sindicato. Eso es algo que nos fue dado porque precisamente hoy tuve una reunión con los jubilados. Nos fue dado por los jubilados. Ese cariño que ellos le tenían a su sindicato pues es lo que nosotros queremos. Y definitivamente a lo que estaba pasando en él no podíamos cerrar los ojos ya a esta situación y pues venimos a aportar un granito de arena a nuestro sindicato para sacarlo adelante. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.